Es la canción preferida de mi mamá, así que vamos a intentarlo una vez más. Es mi mujer sagrada, Margarita, el milagro en tu mirada no se olvidará. Desde el cielo llegó, una estrella nació, muy querida y respetada, una dama iluminada de verdad. Y aunque sea tan cruel el tiempo, y aunque pase tan violento, yo te llevo tan adentro, que ni la muerte nos separará. No nos detiene, amor, mi amor, será. No nos detiene, amor, será. Me dijo que en la vida hay que luchar, me enseñó que en el camino hay que saber amar. Mi sueño es adorarla por una eternidad, volver a ser el niño de ese tiempo atrás. Desde el cielo llegó, una estrella nació, muy querida y respetada, una dama iluminada de verdad. Y aunque sea tan cruel el tiempo, y aunque pase tan violento, yo te llevo tan adentro, que ni la muerte nos separará. No nos detiene, amor, no nos detiene. Trae a... Trae a... A más... A más... A más... Trae a... A más... ¡Gracias!